¿Cuáles son las mayores incidencias? Hurto, homicidio, ¿cuál es la mayor? Efectivamente, narcotráfico. Narcotráfico lo trabajamos con mucha inteligencia a través de la dirección antinarcótico, pero lo que vemos muchas veces es hurtos, los robos han bajado bastante. Eso se debe mucho al patrullaje, al enfoque que le hemos dado al patrullaje preventivo en las comunidades y a la parte de la colaboración de la comunidad en proporcionarnos la información oportuna para nosotros anticiparnos al hecho muchas veces. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.